Hola, muy buenas, soy Álvaro y aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy vamos a preparar una tortilla de patatas con chorizo. Los ingredientes son los siguientes. De 4 a 5 patatas medianas y 6 huevos. Un chorizo, aceite de oliva y un poco de sal. Lo primero será calentar nuestro aceite. Cortaremos las patatas en media luna. Una vez estén nuestras patatas cortadas y nuestro aceite caliente, pasaremos a pocharnos. De vez en cuando habrá que darle la vuelta a las patatas para que no pierdan consistencia. Al cabo de 10-15 minutos, nuestras patatas ya estarán pochadas. Una vez nuestras patatas estén pochadas, añadiremos nuestro chorizo. Al cabo de 2 o 3 minutos de añadir el chorizo, empezaremos a batir nuestros huevos. Una vez batidos, añadiremos un poco de sal, pero muy poco porque el chorizo ya tiene sal. Una vez batido nuestro huevo, echaremos un poco en un vaso para usarlo posteriormente. Echaremos nuestras patatas con chorizo en el huevo. Y revolveremos. Echaremos nuestra mezcla en la sartén. Removeremos para que el huevo cuaje y no se pegue en la sartén. Una vez nuestro huevo haya cuajado en la parte superior, procederemos a darle la vuelta. Y volveremos a ponerlo. Pincharemos nuestra tortilla. Y echaremos el huevo que hemos reservado para que la patata lo absorba. Una vez dada la vuelta y absorbido el huevo, este será el resultado de nuestra tortilla. Este es el resultado de nuestra plata de hoy. Espero que les haya gustado y que les sea fácil de hacer. Y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!